Amanece en Nueva York, un lunes con más seguridad en las calles, controles, periodistas de todas partes del mundo. La razón, la Asamblea General de la ONU número 74, que este lunes vivió la cumbre de acción climática. Chile presenta en diferentes instancias, cuidado de océanos, bosques, desarrollo sostenible. Pero desde el epicentro de las reuniones internacionales, la mirada se volcó hacia las llamadas zonas de sacrificio. Comunidades chilenas afectadas por décadas de contaminación. El presidente Piñera les pidió perdón. En primer lugar les pido disculpas, porque este es un tema que se arrastra hace 50 años. Y durante demasiadas décadas hemos ido acumulando y acumulando contaminación y transformando lugares donde viven seres humanos, familias, mujeres, niños, en las llamadas zonas de sacrificio. Y si hace un año Chile postergaba la firma del Tratado de Escazú, este 2019 el presidente Piñera aseguró que se abría a aprobar este acuerdo que busca dar mayor justicia ambiental a las comunidades. Palabras de Sebastián Piñera luego de la agitada presentación de la Alianza por los Bosques Tropicales, instancia liderada por Chile, Francia y Colombia. Con Ángela Merkel en la audiencia, Harrison Ford y Evo Morales sentados en la mesa, se habló del cuidado de los bosques más allá de la Amazonía. Evo Morales, feliz de trabajar con Chile. Un ausente fue Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, país que tiene gran parte de la Amazonía. Bueno, por supuesto, por supuesto que nos hubiera gustado que todos los presidentes, que tienen mucho que decir respecto a cómo proteger los bosques lluviosos, hubieran estado presentes. No estuvo el presidente Bolsonaro, pero tiene las puertas abiertas para incorporarse cuando él lo decía. La puerta está abierta para Brasil. Me gustaría que Brasil se uniera, pero ninguno de nosotros es el presidente brasileño. Lo siento. Sí, yo estaré en Chile en diciembre apoyando al presidente Sebastián Piñera, porque espero el éxito de la COP. Una cumbre que también contó con la presencia de Michel Bachelet, y tras su impas con Bolsonaro, así reaccionó frente a su ausencia. Bueno, la verdad es que yo creo que esa es tarea de los estados miembros, de estimular, incentivar y convencer a otros estados de que todos tienen que sumarse, que aquí nadie puede quedar a la deriva, porque la verdad es que este es un tema global, no se resuelve individualmente. Y yo creo que habrá que seguir empujando para que más y más estados se sumen. Una jornada dedicada al cuidado del medio ambiente, donde el presidente Piñera recibió el premio al ciudadano global, que lo distinguió por sus iniciativas que luchan contra el cambio climático. En el Foro de Economía Sustentable hubo tiempo para la economía internacional. Piñera llamó a China y Estados Unidos a terminar con la guerra comercial. Lo que necesitamos es liderazgo, y es realmente increíble que los dos países más grandes y poderosos del mundo, en vez de estar liderando todos los desafíos que tenemos que enfrentar, estén envueltos en esta estúpida guerra. Uno de los puntos importantes de la jornada fue el compromiso de 66 países de ser carbono neutral en 2050. Uno de cada tres países a nivel mundial se compromete a ser carbono neutral desde aquí a 30 años. Destacan Inglaterra, Alemania, Francia, junto a Chile. Desde Nueva York, es el informe de Marcelo Álvarez, Valentina Reyes, 24 Horas.